Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen nuevamente. Los saluda Roxana Webb y en la próxima hora los invito a que se queden con nosotros porque vamos a conocer las noticias más importantes. Bienvenidos, vamos con nuestros titulares. El vicepresidente de la República, Félix Ulloa, no descartó la posibilidad de buscar un nuevo periodo en el cargo. Interese además qué dijo sobre las propuestas de reforma a la Constitución que ya fueron presentadas en la Asamblea Legislativa. Menos inversión en salud, educación y obras públicas ha ejecutado el Estado en 2023 si se compara con años anteriores según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Conozca más al respecto. En lo que va del año, más de 5.000 accidentes de tránsito se han registrado en el país. Interese cuáles siguen siendo las principales causas de estos percances que en su mayoría terminan en un saldo fatal. También le contamos del hallazgo de un paquete con droga en las oficinas de Correos del Salvador. Ya se le sigue la pista a los responsables. A nivel regional, en Nicaragua, el presidente Daniel Ortega recibe al canciller de Rusia, quien realiza una gira por Latinoamérica. Ya le contamos. Iniciamos con los hechos. El vicepresidente de la República se refirió a diversos temas entre ellos y podría aspirar nuevamente al cargo. Conozcamos además qué dijo sobre las propuestas de reforma a la Constitución y la reducción de municipios. Aunque Nayib Bukele buscará la reelección, su fórmula aún no está decidida. Félix Uyugo ha dejado abierta la posibilidad que se lo invitan. Podría ser nuevamente vicepresidente de la República. Eso depende del presidente. O sea, yo puedo decir si quiero ser reelecto, pues el presidente tiene otra fórmula, ahí termina la historia. Otros de los temas abordados fue la reducción de los municipios que asegura se encuentra en manos de la Asamblea Legislativa. Una iniciativa que ha generado expectativas en diversos sectores y que por ahora no se conoce el proceso ni la cantidad de territorios a modificar. Está en manos de los diputados. Sí tenemos entendido de que hay un compromiso de abordar el tema de manera integral. No se trata simplemente de una reducción mecánica o arbitraria de municipios, sino que tiene que ser producto de un estudio de las condiciones socioeconómicas de cada uno de los municipios, las condiciones laborales, considerar también temas culturales de tradiciones para no afectar estos valores que están ya insertos en las comunidades. Las reformas a la Constitución es otro de los temas que también genera expectativa. Las dos fases de esos cambios a la Carta Magna ya fueron entregadas al presidente de la República. Sin embargo, aún se desconoce la fecha o de cuándo será presentada a los diputados. Ambos documentos están en manos del presidente. El trabajo fue comisionado y ordenado por el presidente. Nosotros lo realizamos, se lo entregamos a él y ahora va a depender de él cuál es el curso que le da. Para que se pueda aprobar esta reforma a la Constitución, se necesitan dos legislaturas. Eso quiere decir que una tiene que aprobarla y una segunda tiene que ratificarla con mayoría calificada. Ulloa también se refirió a quien asumiría la presidencia en ausencia de Nayib Bukele durante la campaña política para los comicios de 2024. Esto es una cuestión que todavía no sabemos porque no se ha definido por parte del presidente cuál va a ser la ruta que va a seguir, pero según la Constitución, cuando el presidente está ausente, asume la vicepresidencia. Eso es lo que dice la Constitución. Este es un informe de Marcela Rivera. Participa en el sorteo de ocho tablets y sea uno de los felices ganadores. Si eres asociado de ACOMIDRL, participa en el sorteo de ocho tablets por apertura o incremento en tu cuenta de ahorro escolar. En ACOMIDRL siempre recibes más por tu dinero. Consulta bases y condiciones de la promoción en sitio web y redes sociales. ACOMIDRL, evolucionamos por ti. Y el Banco Cuscatlán, Banco Industrial y Banco Ficosa de la mano de Huge Business and Investment Council suscribieron un memorándum de entendimiento para formalizar su compromiso que busca la creación de mayores oportunidades de desarrollo para la población de Guatemala, Honduras y El Salvador, ayudando a atender las causas de la migración irregular hacia Estados Unidos, ya que se ha proyectado la generación de más de dos millones de nuevos empleos durante los próximos años. Además, establece un compromiso con la inclusión financiera por medio de programas de educación y sensibilización. Los empresarios destacaron que trabajarán de forma coordinada para reducir la huella ambiental. Creando empleos bien pagados, invirtiendo en infraestructura estratégica, podemos no sólo aprovechar en el corto plazo las oportunidades que en este momento ya tenemos, sino prepararnos aún más para el futuro. Y aquí creemos que es posible realizar el sueño americano en cada uno de nuestros países. Como socios fundadores de Huge, tenemos la misión de convertir al Triángulo Norte en un punto de referencia para inversión en Latinoamérica. Por ello, vamos a ayudar a los empresarios de nuestros países e internacionales para que puedan aprovechar las ventajas del near-shoring y se conviertan en el socio de negocios que cualquier empresario del mundo quisiera tener. disfruta las promociones de Excel Taller Express si lleva tu carro sin importar la marca, año o versión. Vamos a cambiar de información para presentarle las cifras de accidentes de tránsito que se registran en lo que va del año, así como las causas principales de estos percances, según el Observatorio Vial del BMT. La mayoría de accidentes en las calles y carreteras del país ocurren por la distracción de los automovilistas. Cifras oficiales revelan que sólo esta causa, en lo que va del año, ha cobrado la vida de 124 personas y ha dejado lesionadas a 726. Pero la imprudencia invadiendo el carril ha dejado al menos 83 víctimas y más de 700 lesionados. Es decir, que en un solo día, fallecieron en siniestros viales al menos a tres personas y resultan lesionadas más de 40. Los automovilistas no tienen conciencia al momento de transitar en las vías del país, pues la velocidad excesiva y no respetar las señales de tránsito se suman a las causas, además de tomar el volante ebrio o drogado. De estos ya se han detenido más de 500, un promedio de 5 diarios, lo que representa un 5,7% más que el año pasado. Hasta el 18 de abril de este año, se reportan 5,150 accidentes de tránsito, 3,130 lesionados y un total de 350 personas fallecidas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos. Puntos Texaco, sigue premiando tu lealtad con combustible gratis. Al momento de realizar tu compra en combustible Texaco, indícale al empleado de pista que vas a acumular puntos Texaco por tu compra. Sigue acumulando puntos y canjealos por combustible gratis. Si aún no estás registrado, regístrate ya. Texaco con Tecron, libera tu potencial. Un autobús de la ruta 212 incendió cuando circulaba sobre la carretera Panamericana a la altura del desvío San Andrés en Ciudad Arce, La Libertad. La unidad llevaba pasajeros. Sin embargo, lograron salir a tiempo y no se reportan víctimas, solo daños materiales. Según información preliminar, el incendio se originó debido a desperfectos mecánicos. ProFamilia es una red completa en servicios de salud. ProFamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor es que ProFamilia está en todo el país a través de sus clínicas, ubicadas desde Sun Sonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. ProFamilia, tu red de salud al alcance de todos. Vamos a una pausa. Hoy se realiza un paseo nocturno desde el Parque Cuscatlán en la capital. El periodista Aldair Tadeo nos cuenta más. Aldair, 8 de la noche con 14 minutos. Te saludamos en vivo. Qué gusto. Adelante con tu reporte. Roxana, buenas noches. Qué gusto saludarte. Y por supuesto, buenas noches, El Salvador. Así es, hoy es Día Mundial de la Bicicleta y por supuesto, este se realiza cada 19 de abril. Acá en el Parque Cuscatlán quiero mostrarles a esta hora de la noche, amigos televidentes, cómo ciclistas de diferentes partes del país, de la capital, se han hecho presentes a este lugar para iniciar justamente un recorrido que hace unos segundos partió precisamente desde el parque acá, Cuscatlán, como les mencionaba. Y pues hará diferentes recorridos hasta llegar nuevamente a este lugar. La presencia tanto de instituciones de socorro como autoridades del Ministerio de Obras Públicas se han hecho presentes para poder acompañar este recorrido y por supuesto para poder asegurarse que esta actividad se desarrolle con total normalidad en esta zona. Vamos a escuchar a palabras de quienes participan en esta actividad, por supuesto ciclistas que son parte de la misma y la opinión que tienen sobre este deporte, los beneficios y también qué esperan dentro, pues por supuesto, de más años sobre este deporte acá en las carreteras y calles del país. Les voy a contar, antes del 2020 yo venía padeciendo de enfermedades respiratorias, dolor en el pecho, estaba en tratamiento y pues haciendo ejercicio desapareció eso. Creo que es parte de, por el ejercicio que se hace, pues hace bien a la salud porque, como le digo, ese padecimiento lo traía y después de eso ya no necesité de medicarme para eso y no he padecido ya ningún dolor. Mi esposo, ¿verdad? Porque él es el fundador de ciclistas delgadenses y pues todo empezó así como en grupo de familia y poquito a poco el grupo fue creciendo y me motivó él, ¿verdad? ¿Cuáles son los beneficios para usted para evitar este deporte? Bueno, mantenernos con buena salud, figuras, ¿verdad? Y guardando siempre la línea. Es propiciar las condiciones necesarias para que la gente se incentive a practicar este deporte e implementar las medidas de seguridad, culturizar a los automovilistas, a que respeten al ciclista, que le den su espacio y comenzar a inculcarle a los niños de tres pequeños el uso de la bicicleta, no tenerles miedo. Bueno, Roxana, ya escuchábamos palabras de ciclistas salvadoreños que participan de esta actividad. Les repito, amigo televidente, hoy el Día Mundial de la Bicicleta, pues ya decían ellos hacer conciencia sobre el uso de la bicicleta, que también pues de alguna manera reduce el caos vehicular en diferentes países del mundo y por supuesto el Salvador está también tomando auge en este deporte. Roxana, regreso contigo al set principal. Adelante. Muchas gracias por tu reporte. Feliz noche. Laboratorios PAE. Cuidando tu salud. Presenta. Conozca cómo trabaja el Ministerio de Medio Ambiente en la atención veterinaria de animales silvestres. Además de los pasos a seguir, si usted se encuentra con alguna de estas especies. Entre la familia de especies silvestres que habitan en El Salvador, se encuentran los venados, los mapaches, los loros, los pácaros, entre otros. Conversamos con Celina Dueñas, experta en el área, quien nos mencionó la diferencia entre un animal de vida silvestre y un doméstico. Sí pueden ser domados todos los animales silvestres, pero no domesticados. La doma es cuando uno hace que el animal desarrolle cierta adaptabilidad o conducta, pero la domesticación no, eso lleva unos cuantos miles de años. Entonces todos los animales silvestres son sujetos de aplicación de una ley de conservación de vida silvestre, no se les considera domésticos. Pero, ¿qué hacer en caso de encontrarse un animal de vida silvestre? Según la experta, primero debe identificar el hábitat de este. Y es decir, si es terrestre o marino. De ser una especie del mar, debe cubrirse con toldos mojados y evitar taparle las vías respiratorias. Tenemos el caso de los animales terrestres, que ahí también podemos hacer una gran variedad de opciones. Pueden ser animales adultos, jóvenes, pichones, tiernos. Cuando son animales tiernos, a veces lo que sucede es que ellos están empezando a volar, como en el caso de las aves, entonces lo que tenemos que dejar es la oportunidad para que, los padres continúen criándolo. Entonces lo que podemos hacer es tomar el ave con algún trapo para no impregnarle el olor y colocarle una rama alta, para que así los padres luego lo recuperen y continúen cuidándolo. Cuando son mamíferos, la hembra los ha dejado momentáneamente para que busca su comida o casa y luego regresa por ellos. Entonces tenemos que tener paciencia de esperar a que los animalitos sean, o sea, que las padres regresen a criar los animales. Pero de encontrarse un silvestre lastimado o enfermo, también debe seguir una serie de recomendaciones. En primer lugar, avisar a las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente al 7850-1474 para que se encarguen de darle atención necesaria al animal. Hay que tener mucho cuidado de cómo manipular a los animales. Lo mejor es no tocar a los animales, especialmente aves y mamíferos, sino que dar al aviso al Ministerio para que el Ministerio los extraiga del lugar. Pero tratar en la medida de lo posible de no tocarlos, o si no, ocupar medidas de protección como mascarilla, que están al alcance de todo el mundo y guantes, si es posible. Cualquier forma de uso o aprovechamiento de la vida silvestre se encuentra normada por la Ley de Conservación, siendo el Ministerio de Medio Ambiente el responsable de la aplicación, seguimiento y procesos legales correspondientes. Carla Araniva, Noticiero Hechos. Laboratorios PAI, cuidando tu salud, presentó. Las tabletas poco a poco se han convertido en una herramienta útil para desempeñar diversas tareas para la oficina o la escuela. La nueva Huawei MatePad SE cuenta con función de multiventanas para realizar diferentes tareas. Integra una pantalla FullView de 10.4 pulgadas con resolución 2K para ofrecerte una experiencia visual agradable. Y lo más importante es que cuenta con las certificaciones que garantizan el cuidado de la salud ocular, ya que reduce la cantidad de luz azul. En la MatePad SE podrás tener todas las aplicaciones de moda a través de AppGallery. Contarles ahora que el ambientalista Ricardo Navarro advierte que el invierno que se aproxima podría encontrar vulnerabilidad en el territorio nacional. Agregó que una de las zonas donde debería prestarse atención es en las bordas del Bajo Lempa. ¿Cómo parece ser el contexto que se va a ir configurando? Vamos a tener quizás pocos huracanes, algunos muy fuertes, en un marco de una sequía prolongada. Con los huracanes ya protección civil es una serie de recomendaciones, pero además de eso sería conveniente ir a revisar la borda allá en el Bajo Lempa. Llevamos tres años donde esa borda no se ha atendido. La maquinaria que había en esa zona fue movida para el chaparral. Si esto llega a colapsar, lo que hace falta es un huracán fuerte que pegue por ahí o una tormenta fuerte. Si llega a colapsar esto va a afectar a miles de personas que viven en este lugar. Las temperaturas que se esperan para mañana jueves 20 de abril y zonas siguientes. En la zona occidental la temperatura máxima alcanzará los 35 grados con una mínima de 20. La temperatura en la zona central la máxima alcanzará los 33 grados con una mínima de 21 grados. Nos vamos a la zona de oriente donde la temperatura máxima alcanzará los 38 grados con una mínima de... Contarles que en Correos de El Salvador fue interceptado un paquete que contenía droga sintética. Según el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro, gracias a herramientas tecnológicas y también a la gente canino K9, se detectó que la caja que fue recibida como encomienda y donde se transportaban piezas de madera y resina estaban contaminadas. De acuerdo a la inspección ocular de la Policía Nacional Civil, las pruebas dieron como resultado tres positivos a anfetaminas y uno a procaína, por lo que las piezas fueron incautadas y trasladadas al Departamento de Sustancias del Centro de Investigación Forense. El ministro Villatoro asegura que ya está tras los responsables para su detención. ¿Sabías que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Cuentan con hospital, clínicas, laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos y lo mejor es que Profamilia está en todo el país, a través de sus clínicas ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia, tu red de salud al alcance de todos. 45 años de cárcel para 39 pandilleros es lo que solicitó la Fiscalía General de la República al juzgado especializado de sentencia P de San Salvador. De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados son acusados por delitos como extorsión cometida en contra de comerciantes y repartidores de productos en el área metropolitana de San Salvador. Por el total de 39 sujetos pertenecientes a la clica Monserrat Liro Criminal Loco Salvatruchos, que opera específicamente en la Colonia Luz, como Comunidad del Cangrejo, entre otros, verdad, de San Salvador, por lo cual esta representación fiscal solicitará lo que son las penas máximas de prisión contra cada uno de los procesados. Excelente, fíjese que esa clica operaba desde el año 2018, verdad, y hasta el año 2019. Prácticamente los delitos que cometieron fueron proposiciones y conspiraciones en el delito de homicidio, lo que son exorbitos. El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, recibió este miércoles al ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en un encuentro en el que se comprometieron a fortalecer la cooperación bilateral durante la reunión en Managua y transmitida en cadena nacional. Lavrov felicitó a Ortega y a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, por conmemorar este 19 de abril el Día Nacional de la Paz. El 19 de abril es una fecha simbólica para la oposición nicaragüense que conmemora las manifestaciones que estallaron en 2018 contra el gobierno de Ortega y que dejaron cientos de muertos, miles de heridos y decenas de miles en el exilio. Lavrov destacó que estos cinco años se ha consolidado la estabilidad y la tranquilidad en Nicaragua. Eso fue lo que dijo. En una operación sin precedentes, la mayor de este tipo en la región, más de 200 toneladas de droga incautadas con un valor de 5 mil millones de dólares, más de 8 mil armas de fuego ilícitas y más de 300 mil cartuchos decomisados y la detención de casi 15 mil personas. Apodada Gatío o Tiger en inglés, la megaoperación estuvo dirigida principalmente para combatir el flujo y el tráfico de armas de fuego ilícitas. Las autoridades de 15 países de América Latina coordinadas con Interpol o por Interpol compartieron su información sobre bandas delictivas para hacer este operativo que ha durado tres semanas. En concreto, se supo que intercambiaron inteligencia sobre el funcionamiento de bandas criminales internacionales como el primero comando da capital y la mara salvatrucha. La noche con 40 minutos vamos a hacer un enlace hasta los Estados Unidos. Ahí se encuentra el periodista de la red de noticias Alvavisión, Ernesto Cornejo. Le da cobertura a una importante reunión para hablar sobre migración. Sabemos que hay un aumento en los casos de migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos cuando estamos a solo semanas para que finalice el título 42 y pues hay muchas aristas sobre esta situación, muchas reacciones y como les decíamos también una cantidad en aumento de personas que tratan de llegar a los Estados Unidos a pesar de que se quedan en la frontera, en la frontera sur en México y no pueden ingresar y sus solicitudes de asilo también están en espera. Ernesto, bueno, te escuchamos sobre este encuentro, que nos cuentes más. Sergio Aristarán, RS amigos, saludables a la audiencia. gыв Hagoba En efecto, lo que ustedes tienen es parte del trabajo que ha realizado el padre del divorcio en Michalacán, luego de estar constantemente a lo largo del propio planeo, viendo el fenómeno de la migración y sus dificultades a緒. Les quiero mostrar también parte de ellos de mi encuentro deinales, a la gestión de los miembros de México y de Estados Unidos y que están preocupados ante el aumento y a la gestión de los fenómenos de la migración. Los quiero dejar compartir las descripciones de lo que hay a esta hora. Vamos a hacer un negociaje en Michoacán y lo vemos, las plantas, las matrículas de las armas, son esos resultados vividos. A mí me gusta mucho las armas en América, no hay ninguna en América, todos los días hay. En México tenemos de 2000 a 2020 y de 2020 a 2023 tenemos más desaparecidos que de 2020 a 2000, tenemos más desaparecidos que en tres años. Sí. Claro. Bien, ahí escuchamos parte de las declaraciones que se están realizando en este encuentro al que Ernesto Cornejo le está dando cobertura. Nosotros en las próximas ediciones vamos a tener más detalles sobre estas declaraciones y específicamente cuáles han sido las conclusiones o cuáles son esos puntos importantes a tomar en cuenta de un tema tan complejo como lo es la migración irregular. Gracias Ernesto, feliz noche para ti. Es todo por nuestra parte, gracias por habernos acompañado. Hasta mañana.